hola hola que tal mis amigos nosotros somos la banda y saludos de la guilita de querétaro que tal mis amigos los saludos amigos les guardan al miguel y les enviamos un saludo bien especial para rancho el consentido me quiero mandar un saludo a rancho el consentido un saludo a rancho el consentido nomas para mandarle un saludo a rancho el consentido saludos sigan su página ahí estamos Dios los bendiga un saludo a rancho el consentido キüito y ¡Gracias! 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 Una tarde difícil porque el clima estaba apuntando que se iba a cancelar el jaripeo Con lluvias fuertes y con vientos también muy fuertes que estaban impidiendo que se hiciera este gran evento Ya están aquí los toros de la ganadería Se nos vino la tarde, señores En Guanajuato se acostumbra empezar los jaripeos temprano desde las 3, 4 de la tarde Ya dieron la presentación y ya está saliendo el primer toro Vamos a seguir con el jaripeo, señores Aquí el jaripeo sigue en pie Rancho el Consentido dijo Aquí nosotros venimos a trabajar, nosotros venimos a brindar espectáculo Y el jaripeo el día de hoy se tiene que hacer, señores La gente de Uriangato los pidieron Aquí está Rancho el Consentido Y ahora sí nos vamos, señores y señores Con la presentación de la cuadrilla poderosa del jaripeo La No Me Sé Rajar Me da gusto encontrarlos y ponerlos ante ustedes La No Me Sé Rajar Ellos, sí, ellos los jinetes Tuvieron la oportunidad de ir a la escuela Pero en un momento crucial de sus vidas Por su temperamento Por su energía Por su destreza y valor Cambiaron sus libros por escuelas Sus mochilas por maletas de viaje Sus colores por espigas de acero Sus butacas por corrales Y sus relajantes recreos por pretales Señoras y señores, con ustedes La ganadería que anda pisando fuerte La ganadería que anda Cerrando plazas aquí en todo el Bajío El día de hoy regresando Uriangato, Guanajuato La ganadería de Rancho El Consentido Aquí están los toros galácticos Y señor, venga ese aplauso de Uriangato Arropando aquí a la ganadería Que vino hasta en sus inicios Donde lo recibieron con las puertas abiertas Vámonos con la oración del jinete muchachos Porque se viene la primera de la tarde Aquí con los galácticos Señor, nosotros los jinetes nos pedimos Obras especiales Solamente te pedimos que nos des valor y destreza Para realizar cada una de las montas Donde arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste jinete en el apocalipsis En esta vida Vida que quieres que vivamos Con el único fin de llevarnos el pan de cada día Y divertir a todos sus hijos Señor, queremos pedirte humildemente Que cuando llegue El día de nuestra última monta Cuando las piernas con todo y espuelas aflojen Y nuestros brazos no soporten más A continuación se viene la jugada de jugadas El duelo, el duelo El ajedrez De Mario Renzo, los cerecitos originales Rencho, el consentido Nurian Gato, Buenos Aires La 4-6-6 La 4-6-6 La 4-6-6 Vámonos Vámonos Vaya midiéndole el agua a los frijoles, muchachos Agarra ese velado La gente de fila Solín de Tepeji Empieza Solín de Tepeji A volar en el ajedrez Ahí está Qué manera de reparar Qué manera de lucir el reparo Tremendísimo toro pinto Levándose, bonito Ahí está El de la nombre de Serrajar La escuadrilla de Pepe González Que está aguantando Le está volando Luciendo el reparo Tremendísimo toro Las 4-6-6 Y sí que se va Se va Lo castiga Lo está aguantando Lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta Así se prende Nurian Gato La primera jugada La primera emoción El agua en los frijoles, muchachos Agarra ese velado De la gente de fila Solín de Tepeji Empieza Solín de Tepeji A volar en el ajedrez Ahí está Qué manera de reparar Qué manera de lucir el reparo Tremendísimo toro pinto Levándose, bonito Ahí está El de la nombre de Serrajar La escuadrilla de Pepe González Que está aguantando Le está volando Luciendo el reparo Tremendísimo toro Las 4, las 4-6-6 Y sí que se va Se va Lo castiga Lo está aguantando Lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta Así se prende Nurian Gato La primera jugada De la tarde La primera emoción Ha caído el muchachos Solín de Tepeji Le inicia toda la juguera El reparo concedido Hijo de aquella leyenda Llamado el centenario De la popularidad de Guanajuato Véngase Véngase muchachos Las 4, las 4-6-6 Vamos marcando el paso Ahí está El Pechis del Papayo Véngase muchacho La que suena recio Vuelta y aquí está Se llama Tequilero El Pechis del Papayo Aguantando lo bonito Se mete la vuelta El giro es aguantando la vuelta El Pechis, el Pechis del Papayo Aprieta lo bonito Haciendo cintura El Uriacando Guanajuato Y aquí está El Tequilero El Tequilero Garantía pura En Uriacando La batalla La batalla Entre el hombre y la bestia Se hacen pedazos Al centro del ruedo Quechis del Papayo Véngase mucho Hay Pechis Las dos cabeceros Y aquí está Solanas Amorillas Véngase muchachos Que ya está listo el toro La tercera de la tarde Tercera de compromiso Ahí está Sicario Y el Moncho de San Carlos Y como dijo No hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Atención Por el primer Jalón de Rieta Porque revienta Se llama Sicario Y es derecho El competido Y aquí viene Moncho De los elegidos De Milton González De la nube de Ragar Fuerta Y aquí está Se llama Sicario Empieza la vuelta Empieza el calor Giros malditos Giros endemoneados Ahí está Sicario El Moncho de San Carlos Empresando a los bonitos Empresando a la escuela La cintura del muchacho El de Morelos Es el Moncho Y la fiesta bonito Lo castiga En un toro En un toro vertiginoso Rápido Violento el toro Se está lleno Porque revienta Se llama Sicario Y es derecho El competido Y aquí viene Moncho De los elegidos Milton González De la nube de Ragar Fuerta Y aquí está Se llama Sicario Empieza la vuelta Empieza el calor Giros malditos Giros endemoneados Ahí está Sicario El Moncho de San Carlos Empresando a los bonitos Empresando a la escuela La cintura del muchacho El de Morelos Es el Moncho Y la fiesta bonito Lo castiga En un toro vertiginoso Rápido Violento el toro Se está lleno Quítese lo que se lo traga Es cuidado Feliz en el relo Baile a toro Un toro Que le han quedado Una sola vez En su trayectoria Se llama Sicario La píldora de Tepeji La 466 La bandota de Guanajuato Hoy en Uriandato Guanajuato Vámonos señores Vámonos Remcho el coñetino De la noria Se prepara el hombre Viene la batalla Chispote chillón Con el suavecito De Juan Colorado Clarinete sonando En el escenario Retumbando en toda la plaza Fuerta y aquí está Se llama Chipote chillón Y aquí empieza El de Tepeji La píldora Le metió su cintura Le metió bonito Ahí está En un giro venenoso En un giro de moriado Aquí está Le metiendo cintura Precándolo bonito La mano suelta Está haciendo la fuerza de la pierna Y sigue la vuelta Se mantiene arriba el muchacho La píldora de Tepeji Se llama El chipote chillón Cuidado muchacho No le afloje Apriétalo Castígalo Ya sintió la escuela El toro La escuela De la no mecerrajar Eso El legado que dejó Pepe González Aquí está su muchacho La píldora de Tepeji Venga cabezales Cayeron azos Cayeron azos A punto de ver La píldora Y ahí está Mi señor Fuerzo el aplauso La monta Se llama Revolucionario Dijo lo de Ayutla El muchacho Guerrero Muchacho Qué trayectoria Y el respeto Vamos a verlo Este es el revolucionario Un toro bravísimo Criollo mexicano Vamos a verlo La 4 TV Con los nuevos temas Que he estado sacando Ámbra la que lleva bala Y aquí sale Ahí está Se llama Revolucionario Cuidado Cayó 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 Quítate Quítate muchacho Quítate 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 Se llama Revolucionario Fájate Del peligro Muchacho Ay Dios De Pepe González Vámonos Se llama Marciano Un toro De allá De California Antes De Rancho El Morales Vamos a verlo Ay Lleva la monta Vámonos Caminando 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 y viendo Para no hacer charco Como digo Que De una vez Midiendo el terreno Fuerte Y aquí sale Ahí está El Marciano Empieza El zorro del rodeo Empieza A volar Esa bestia El Marciano Se quedó Con ganas El Marciano Su primera ciudad En México Una mano muy segura Adentro Desde aquí lo veo Un muchacho elegante Un muchacho que fue parte De las aves de hierro De la Aguilita Desde Payao Se llama Señor del Bajío Y es un toro nuevo Que viene a estrenarse Para toda esta gente De Uriangato La 466 Vuelta Vámonos Aquí está El primer Jalón Es buena Ahí está Cuidado Agárrate Zorro de la Planta El Señor del Bajío Ay Dios Que lo pisen Cuidado Ay Jalón tremendo Se llama El Señor del Bajío Y escalló El Zorro de la Planta El Pica Hielo Vamos a verlo Y aquí está Se llama Negro de la Joya El Negro de la Joya El Negro de la Joya Vamos a verlo Aquí está El Pica Hielo Ahí le va El segundo Para los camarógrafos El otro Es el otro lado Del correo Vámonos Negro de la Joya Vámonos Se llama Pica Hielo Se juega El estilo de Grappa Fuerte Aquí está Vámonos Aquí está El primer Jalón Segundo Jalón Tercero Ahí está Violento Lucido Elegante Ahí está El Negro de la Joya Lo aprieta bonito Lo castiga Se prende Uriangato Parece que se va Lo jala Lo costalea La plaza se prende Ahí está El espectáculo De rechacos De tiro Señor Se llama Pica Hielo Los toros Galánticos En Uriangato La monta Que la plaza Quería ver Se están haciendo Pedazos Agárrate Muchachos El Negro de la Joya Le está quedando A una bestia grande A un toro Tejano Llamado Pica Hielo Venga Cabezales Muchachos Y así se baja Está en el aire La monta Puede ser de cualquiera Ya suena La banda móvil Véngase La Tecno Banda Como en los tiempos Del Huracán Eso le Aquí está Todo listo Se llama Estilo Rencherón De los toros Recién llegados De la gira Del Rancho El Cosetido Ahí está El Garrobo De Zumpango Puerta Aquí está Vamos a ver Lo que aquí se levanta Aquí empieza a volar Este tremendísimo toro Garrobo de Zumpango Apretando lo bonito Sintiendo la escuela Del toro Y ahí está Y sigue Luciendo Tremendísimo Reparo lucido Así se levanta Así se levanta El Uriangato El Garrobo De Zumpango Del Río Guerrero La nombre Cerrajar De Pepe González Agárrate Agárrate muchacho Lo Prieta Bonito Lo está castigando Se luce el toro Levantando Las patas traseras Y sigue Vaya reparo Descomunales Se llama Estilo Rancherón Y sigue Garrobo de Zumpango Cabezales Cabezal certero Cabezal certero Que cayó Entre los Purititos Cuernos Y bájese Muchacho El tesorito Desorito de San Simonito Que ha participado En el torneo Rey de México Tiene experiencia Enfrentándose a los grandes Y aquí el día de hoy Se enfrenta Rancher Conjetivo Tesorito De San Simonito Se llama Hammer Es un toro potente Con una salida de violenta Con una salida fuerte Relampañante Ahorita lo vamos a ver Ahorita Ahorita van a ver El tesorito de que estoy hablando Véngase La manda Móvil Vuelta Vuelta Muchacho Agárrate Que hay que ver El Hammer Aquí está el Hammer Y ahí está Tesorito de San Simonito Aprendeándolo Bonito Castigándolo La escuela La elegancia La deprancia Y sigue Se va El Hammer El Hammer Lo castarea El lampañante Ahorita lo vamos a ver Ahorita van a ver El tesorito de que estoy hablando Ahorita van a ver El tesorito de que estoy hablando Véngase La manda Móvil Vuelta Vuelta Muchacho Agárrate Que hay que ver El Hammer Aquí está el Hammer Y ahí está Tesorito de San Simonito Aprendeándolo Bonito Castigándolo La escuela La elegancia La deprancia Y sigue Se va El Hammer El Hammer Lo castarea Que hay que ver Que hay que ver Que hay que ver Que hay que ver Se llama El Hammer El Torito de San Simonito Que fue pa'l suelo Niños y muchachos Vámonos 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 Atención con el primer Jalón de Riesta Puerta Aquí está Ahí está Se llama Se llama Látigo Negro Empieza la vuelta Empieza los giros La vuelta La vuelta La vuelta Es descomunal La vuelta Es matona La vuelta La vuelta La vuelta Se va La vuelta Se va La vuelta Se va Se está yendo Quítense lo que se lo traga Quítense lo que se lo traga Ayúdenme 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 La granita La granita Quítenselo Háganle el paro Quítense lo que se lo traga Muchachos Ay Diosito Méndigo animal Látigo negro El conquistador De Villaguerrero La última La última De compromiso Ahí está Se prepara Chavo del Ocho Un toro que no ha tenido Ninguna queda En toda su trayectoria El conquistador De Villaguerrero Podría ser el primero Veremos A continuación Ahí están Las cámaras Filmadoras De Rancho Consentido Ahí está Saludos Para el amigo Chaparrito Vuelta que está Se viene la última Se llama Chavo del Ocho Conquistador de Villaguerrero Apretándolo bonito Lo agarró bonito A la salida Se mete a la vuelta El muchacho Lo mete con una mano Con una mano Para arriba Elevante Como debe ser Ahí está La monta Espeleada Chavo del Ocho Se va Lo aprieta Se queda Lo está castigando Chavo del Ocho Se va El conquistador De Villaguerrero Se está yendo Apriétala Apriétala Que no es casada Viejo Se está yendo Amadoras De Rancho Consentido Ahí está Saludos Para el amigo Chaparrito Vuelta que está Se viene la última Se llama Chavo del Ocho Conquistador De Villaguerrero Apretándolo bonito Lo agarró bonito A la salida Se mete a la vuelta El muchacho Lo mete con una mano Con una mano Para arriba Elevante Como debe ser Ahí está La monta Espeleada Chavo del Ocho Se va Lo aprieta Se queda Lo está castigando Chavo del Ocho Se va El conquistador De Villaguerrero Se está yendo Apriétala Apriétala Que no es casada Viejo Se está yendo Vaya Porrazo 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 El porrazo Se lo llevó El conquistador Vaya monta Abierta Bueno señores Rancho el consentido Así se despide De esta gran jugada Aquí en Oriangato Con un público Que se aprendió Con las montas Brindadas Unas montas Bastante peleadas Y unas Que lamentablemente Cayeron en la salida Pero es parte Del jaripeo Se brindó Un buen espectáculo Se dieron Buenas jugadas Duelos Parejos entre Entre la no mecerra Jari Y los toros Galácticos Señores Así rancho El consentido No les dice adiós Sino hasta la próxima Y nos vemos En un próximo video Donde estaremos En diferentes presentaciones Diferentes videos Que se estarán subiendo Aquí al canal De rancho El consentido Estén pendientes Suscríbanse Denle like Y síganos En las redes sociales Para que no se pierdan Ningún futuro video Ahí quedamos señores Nos vemos en la próxima Ahí está